Hacemos el ridículo, titula la prensa italiana, en referencia a la cumbre europea de ayer en la que el gobierno de Berlusconi fue el centro de todas las críticas. El rostro contraído del primer ministro italiano hablaba por sí solo. Hoy Berlusconi ha convocado un consejo de ministros extraordinario para decidir nuevas medidas para rebajar el déficit y el endeudamiento como le exigen desde la Unión Europea. Estamos seguros de que vamos a tener un presupuesto equilibrado en 2013 y a reducir la deuda, se defiende Berlusconi. Incluso podría ser antes, si ponemos en venta algunos edificios del patrimonio público italiano. El miércoles los líderes europeos mantendrán una nueva cumbre para intentar cerrar su gran plan anticrisis. Un plan que por el momento aún tiene muchos flecos pendientes, entre ellos la ampliación del Fondo Europeo de Estabilidad y la aprobación de un nuevo rescate para Grecia, con una mayor condonación de la deuda por parte de los acreedores. Entre tanto, el primer ministro británico, el conservador David Cameron, afronta la primera rebelión dentro de su partido. Hoy la Cámara de los Comunes votará una moción que pide la celebración de un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Un club en el que denuncian se les está dejando al margen de decisiones cruciales tomadas por la Eurozona.